¿Y qué te pasa a ti, mujer, con lo de actuar descalza? Mira, yo tengo que decir, es que es verdad, que es algo muy rentable, porque ya... ¿Sabes lo que quiero, no? Quiero tacones de acuja magnética. ¡Hola! ¡Bravo! Quiero un saconcito, por favor, que se quitan un poquito más. De regado, bonus, tres de regado. Yo tengo que decir que tú ya sabes que Carlos te pone doces, pero qué de esto. Pero yo he visto en los ojos de Marta Sánchez mucha envidia. Ya empezamos. Sí, mientras te miraba, porque ella ve que se le está pasando el arroz poco a poco. Y que llegan nuevas generaciones. No se puede poner así con una envidia de mágico como Marta Sánchez. ¿Me vas a perdonar, querido? Qué vergüenza. A ver, es que él lo dice de broma, porque sabe que estoy mejor que nunca. Ah, pues se va a desnudar. Y antes eran los toreros y las folclóricas y ahora son los futbolistas y las cantantes. ¿Esto es el Barça? No. A ver qué tal se te da parar un gol. ¿Así? Madre mía, espera. Si quieres hacer de portera. Porque habrá una portería, ¿no? No te preocupes, yo le trajo las dos palmeras o la portería. Venga, ya está. No, no llegará arriba. Ven aquí, Marta. Ya lo tenemos. Venga. Ponte. Venga, vale. Ven aquí, Marta. Cariño. Muy bien. Esa es la portería, ¿vale? Las dos nos... Este es muy fuerte. A ver. ¿Preparados? ¡Gol! 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 ¿Ya no arreglamentaria? ¿Se ha metido un gol?